¡Castores construyendo presas! ¡Correcto! ¡Zapos abriendo caminos! ¡Correcto! ¡Loquillo desperdiciando su vida! ¡Correcto! ¿Eh? ¿Cómo va todo, Loquillo? Bueno, está caliente por dos grados más y no he pescado nada en todo el día. ¡Ah! ¡Yo me puedo encargar de eso! Tu archivo muestra más de tres mil infracciones en los últimos seis meses, Loquillo. Estás en peligro de ser reemplazado por el orden natural. ¿Reemplazado? Sí. Loquillo, no tendré más remedio que enviarte de regreso a mi instituto de reentrenamiento. ¡Pero yo! ¡Vaya! Así que tú eres el chico nuevo. ¿Ya hiciste la tarea? ¡Tarea! ¿Quién necesita la tarea? ¡Maestra! ¡Maestra! El chico nuevo no hizo la tarea. ¡Yo sí la hice! Aprendes muy rápido, Néstor. Tal vez tomes el lugar de un carpintero en particular, quien parece necesitar más tiempo en la escuela. ¡No necesito más tiempo en la escuela! ¡Estoy listo para picar los árboles! ¡Por favor, madre naturaleza, ya aprendí la lección! ¡Entonces no tendrás más problemas aquí, pájaro loco! Quien haga mejor sus tareas este día, se graduará y saldrá de aquí. Empezaremos con lo básico de carpinteros, picotear árboles para empezar. Néstor, amigo, ¿qué estás haciendo? Selecciono los árboles más grandes y rectos que hay. Capítulo setenta y nueve. ¡Tonterías! Ahora... Escúchame bien. Soy la voz de la experiencia. Tienes que picotear tantos árboles en un día que son la misma forma de lograrlo. Usar el amigo de un carpintero. Es... es... es precioso. ¿Qué es? ¡Mírame, mírame! Néstor, apuesto que este es un buen árbol. Tienes razones, así que es una belleza, pájaro loco. No lo he visto. Si eres un natural, Néstor, un tonto natural. Oye, muchas gracias. Ay, pájaro loco. Has hecho un increíble trabajo en este árbol. Tú obtienes una... ¡Oh, cielos! Esto es mucho más divertido, puedo picar muchos árboles Néstor tiene una F por hacer trampa Y también por usar objetos no autorizados F por tramposo Veo que este carpintero quiere jugar rudo Obtendré una A en recolección de comida Solo si necesitar conocimiento, estrategia y una enorme cantidad de pizza ¿Quieres probar la fruta del árbol de pizza? No recuerdo haber visto un árbol de pizza ¿Qué trabas ahora carpintero? ¿Quieres meterme en líos otra vez? Néstor, debes dejar de sospechar de todas las criaturas ¿Tú crees que la naturaleza hubiera puesto esto si no quisiera que lo probáramos? Es un gran mundo lo que hay afuera Yo solo intento abrerte los ojos Bueno Tal vez quieras tu pizza con una rica y refrescante sola Esta comida es deliciosa ¿Por qué no aprendimos de esto en la escuela? Con el tiempo de tu vida es que hay muchas cosas que no enseñan en la escuela Néstor 100 kilos de alimentos naturales, madre naturaleza Obtienes una A de nuevo, loquillo Pero Néstor parece no estar preparado para el mundo real Otra F F No importa, mientras tenga comida Quisiera más, por favor Ahora escúchenme Para su examen final, utilicen esta madera para hacer una casa de aves Pero deben construirla juntos ¿Qué? ¿Trabajar con él? Trabajo en equipo es esencial en el orden natural Y tú lo sabes, loquillo Ay, encárgate tú Yo tomaré un poco de sol Te ayudarás, Néstor Ya que si no lo hacemos me quedaré aquí por siempre No me importa Yo ya tengo dos F's Además, todo lo que necesito está aquí Un árbol de pizza Un árbol de soda Caramelos Esto es vida Ya no me importa si nunca salgo de aquí Son carpinteros como tú los que nos dan a nosotros mala fama, Néstor No hay nada de malo por un poco de trabajo de vez en cuando Se necesita carácter Y si algo te falta, Néstor, es carácter Eres un carpintero bueno para nada Pájaro loco, Néstor, aquí voy Ay, madre naturaleza Pájaro loco, esto me deja sin habla No es gracias, Néstor, dormidor Sí Bueno, creo que Néstor se quedará más tiempo en la academia Porque aún necesita aprender Y, eh, ¿qué hay de mí? Veamos, ¿sí? Bien Bueno, puedo ver que estás listo para irte ¡Yupi, te voy a graduar! Ahora ve allá afuera, loquillo Trabaja, trabaja y trabaja Seguro, madre naturaleza, no quiero regresar a la escuela con esta cosa de nuevo ¿Ya se fue? Así es, y estuviste magnífico No fue fácil convencer a ese pájaro carpintero Uy, pero funcionó muy bien Ahora sigamos con un trabajo más difícil Bienvenidos al Instituto de Reentrenamiento ¡Ajúdame! ¡Ajúdame!